Buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy es jueves. ¿Qué pasa los jueves en la huella del crimen? Elegimos un tema y hacemos un programa especial. Hoy es el Día de Santiago y en mi corazón está el Camino de Santiago. Un camino que depende y cómo puede entrañar numerosos peligros, no solamente por algunos sucesos que han tenido lugar en el Camino de Santiago y que hoy vamos a recuperar, vamos a analizar y vamos a reflexionar sobre ellos con nuestros invitados. Pero también tiene que ver con la profunda vocación de servicio público que tiene este programa. La Policía ha alertado en sus redes sociales. Es una de las noticias que hoy traemos para intentar decirle a los peregrinos que el Camino de Santiago que tiene muchísimas, muchísimas cuestiones a favor, tiene enormes virtudes para el caminante, también entraña peligros. Y vean ustedes, sean como fuere y pensando que hoy es el gran día del apóstol de Santiago donde tantos y tantos peregrinos hoy han llegado hasta la plaza del Obradoiro para conmemorar este día inigualable. Tenemos que advertir en esta vocación de servicio público sobre determinados cuidados que hay que tener en cuenta. No hay que lanzarse de cualquier manera. Hoy el Camino de Santiago, analizado desde la perspectiva del suceso que allí puede acontecer. Verán ustedes, muere una peregrina, es la tercera ya, en apenas unas semanas, estoy hablando del mes de julio, en el Camino de Santiago en Navarra. El suceso tuvo lugar en la localidad de Zuriaín y esta mujer alemana tenía 61 años. Y la Guardia Civil se lo decía, alerta a los peregrinos, preocupa lo que está ocurriendo en el Camino de Santiago. Cada año, señoras y señores, miles de personas peregrinan hacia la catedral que regenta la capital de Galicia. Una aventura turística y espiritual elogiada por personalidades de todo tipo, pero los peligros, insisto, no son pocos y la policía advierte sobre ellos en una campaña en redes sociales. Ladrones y criminales, los peligros del Camino de Santiago. Echamos la vista atrás, cierren los ojos porque les llevo hasta la lejana Edad Media. Allí, los bandidos, la falta de señales, los posaderos sin escrúpulos, convertían la ruta en una odisea para los miles de fieles que se encaminaban hacia Compostela para visitar la tumba del apóstol. Y hablaremos del crimen de la peregrina, el increíble asesinato de Denis en el Camino de Santiago. Verán ustedes, la historia ya se la adelanto, es de película. De momento, por si no recuerdan este celebérrimo suceso que tuvo lugar en la ruta jacobea, yo les voy a dar dos datos. Miren, en el año 2014, Denis era una mujer que tenía 41 años, estadounidense, para más señas. El caso es que decidió dar un giro a su vida, sí, sí, un giro de 180 grados. Y después de ver una película, esto es rigurosamente cierto, cuyo título era El Camino, decidió que tenía que hacer El Camino de Santiago, ni corta ni perezosa, se plantó en España. Y como les digo, la historia, créanme, es de película. Y detenido por violar y retener a una joven de 24 años en El Camino de Santiago. Y aquí, ojo, ojo, porque hay que tener un poquito más de cerebro, por favor. Verán, al acabar la etapa y no encontrar sitio para pernoctar en el albergue, el agresor ofreció a la víctima su casa para descansar. Una vez en la vivienda, la retuvo y la agredió sexualmente. Les contamos el extraño caso de Tamara, la joven desaparecida en El Camino de Santiago. Varios vecinos la vieron llorando. La joven llegó el día 25 de julio, tal día como hoy exactamente, pero de 2023 a grado, una de las paradas de la ruta primitiva del Camino de Santiago. Allí se le perdió la pista. La ayuda ciudadana acercó en El Camino de Santiago a los hermanos encarcelados por el asesinato de Katia Santa Marta. La causa contra los dos hermanos portugueses de 46 años que se hicieron pasar por peregrinos para huir se encontraba abierta por un delito de asesinato. Y les contamos la leyenda del Camino, el peregrino fantasma. Verán, hay muchas leyendas relacionadas con El Camino de Santiago, muchas. Pero sin duda con la que vamos a cerrar el programa de hoy es una de las más conocidas. Cuentan que al caer el sol aparece junto a la torre del reloj de la plaza de Quintana una silueta de un peregrino. Hay dos leyendas que intentan explicar esta aparición. Luego se las contamos. Bienvenidos a este día festivo, Día de Santiago, especial El Camino de Santiago. Bienvenidos a La Huella del Crimen. Y empezamos, como es habitual, compartiendo los invitados que hoy comparten con nosotros su tiempo, su experiencia y su prestigio. Con nosotros está el licenciado en Ciencias Policiales, Javier Rodrigo, también ya compañero presentador en la parrilla de Distrito Televisión con esas entrevistas en el distrito que son fabulosas. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, querido. Con nosotros también está una habitual que es Armando Pérez, compañero también en los medios de comunicación. Él es abogado, por cierto, el que nos ilustró sobre el juez peinado en este programa. No me cansaré de repetirlo por si acaso ustedes no estaban en la sintonía de Distrito Televisión. Cuando sucedió empezaba a oírse hablar de un tal juez peinado que, en fin, que iba a citar a Begoña Gómez o que iba a investigar sobre ella. Y de pronto, pues efectivamente, nuestro compañero Armando Pérez de pronto dice que conocía perfectamente al juez peinado, que vamos, nosotros no teníamos ni idea de quién era y yo creo que ustedes tampoco, para ser sinceros. Y dijimos, va, venga, esto es una broma, que va, que va. Y dijo, ches, cuidado, que no sabéis cómo tiene los pantalones el juez peinado. Armando Pérez, tú le conocías de los juzgados y no has defraudado. Bueno, buenas tardes. Yo le conozco hace muchos años y yo sé que es un buen juez, un gran procesarista y que sabe mucho derecho procesal. Y bueno, yo sabía que... No, no, que los tiene bien puestos, lo dijiste claro. Es justo, sí, 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 yo creo que es una persona que es justa y tal, yo le conozco solo profesionalmente, no sé nada de su vida, lo que sí he tenido, hoy he estado en su juzgado porque he tenido que ir a ver unos autos y bueno, a mí me cae bien. No, no, le cae bien a más de uno en España, pero bueno, las cosas como son, queremos siempre reconocer este comentario que al final se convirtió en noticia que dimos aquí en Distrito Televisión sobre las garantías de peinado que iba a tirar hacia adelante y vamos, que ha tirado hacia adelante y espérense ustedes la que le rondaré morenos. Hoy nos visitan a Isabel Rodríguez, ella es abogada, mediadora y es socio de Amafi, que ya hemos tenido diferentes personas de Amafi en el programa, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ana Isabel? Bienvenida. Buenas tardes, María José, un placer compartirme aquí contigo y con los compañeros, con Javier, con Armando y espero estar a la altura de las circunstancias de este nivelazo de colaboradores de este grandísimo programa. No tengo la más mínima duda, enorme agradecimiento, quisiera eso sí colaborar, la modestia, de lo que podemos colaborar, en que es Amafi para nuestros telespectadores, para situar ya que además gente estupenda que ya es parte de la familia de la huella del crimen. Así es, Amafi es una gran asociación, una asociación de derechos de familia que se implica mucho con todos los temas, de hecho muchos colaboradores estamos aquí. Pues lo celebro. Decía Javier Rodrigo al inicio que además nos ha mandado como siempre una documentación buenísima que en realidad Camino de Santiago es más seguro de lo que imaginamos, aunque desde luego hay que tomar precauciones y como sucesos criminales. Sí, sí, está claro. O sea, que nadie piense que el Camino de Santiago es un lugar inseguro per se, ni mucho menos. Hay problemas como todos los sitios, ten en cuenta que pasa muchísima gente por ahí todos los años, que son con cerrotas jacobeas y que pasa gente de todo el mundo, de todas las culturas. Pero bueno, más allá de hurtos, alguna riña que suele haber, sobre todo y paradójicamente cuando llegan a los lugares de descanso, porque la gente llega nerviosa y hay alguna que otra discusión, peleas, riñas, pero en general suelen ser hurtos, robos de móviles y según algún caso aislado, que como por desgracia vamos a hablar hoy, que eso sí que es un tema serio, pero son aislados, que no se diga lo que no es. En cualquier caso hay que tener cuidado y tomar las precauciones necesarias. Armando Pérez, el próximo lunes, a ver, tengo que decir que vas a hacer el Camino de Santiago, la verdad que te vas a Santiago a ponerte morado de la gastronomía fabulosa de Galicia. Yo les espero allí. Me lo temía, me lo temía. Con un pulpo a feira, ¿verdad? Un ribeiro y una tarta de Santiago. Sí, ya les doy ánimo. Planazo, sin ninguna duda, planazo. El Camino de Santiago está de moda, aunque no es desde este año, desde luego, sino desde hace mucho tiempo, desde tiempo inmemorial. De hecho, vamos a recorrer el Camino de Santiago, pero en tiempos de la Edad Media. La verdad es que el comentario de Javier Rodrigo tendría que metérselo en el bolsillo, porque en esas circunstancias sí que era peligrosísimo el Camino de Santiago. Claro, hay que tener en cuenta que además no es que fuera peligroso solo el Camino de Santiago, era peligroso la vida. Cualquier camino. Era la vida, efectivamente. La esperanza de vida estaba en torno a los 28, 30 años. 30 años ya se era mayor. Ya se era mayor. Era un venerable anciano. Sí, 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 por eso. Y el pillaje estaba a la orden del día, pero no solamente en el camino. Todo. Miren, la única, la última persona. No había calzados tampoco. Había gente que moría simplemente por el calzado que llevaba, según de dónde venía. Era una de las lesiones más grandes y las que había muertes simplemente por eso. Hay gente que no lo sabe. Qué tremendo. Bueno, muchas veces yo he visto muchas imágenes de hachos a carboncillo del Camino de Santiago en épocas pretéritas y muchas de estas personas lo hacían con trapos anudados en los pies. Y una que ha hecho el Camino de Santiago sabe el dolor que puede provocar el caminar y el cuidado que hay que tener con el tipo de calzado que se utiliza. Es que antes no había antibióticos. Es que había infecciones y te morías. Y con la ropa, hombre. Ahora vas con ropa más adecuada. Es otra historia. No solamente al camino, a andar, a caminar. Pero entonces, pues no, todos hemos visto, como dice María José, no solamente los dibujos, sino series inspiradas. Y si es que no había para comer, casi. Entonces había cuatro ricos. Y el ácido úrico, decían que la gota era de los ricos porque eran los que comían carne. Marisco. Y carne. Ah, y carne. 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 Los pobres comían cebada. Entonces, claro. No tenían ácido úrico, ¿verdad? No tenían gota en su pierna. Han sido varias muertas en el Camino de Santiago. Abrimos hoy así el programa. La tercera persona ha fallecido. Es una mujer alemana. Tenía 61 años y murió a su paso por la localidad Navarra de Zuriaín. Al parecer víctima de una parada cardiorrespiratoria y suma la tercera muerte de un peregrino en las últimas semanas en la comunidad foral. Como les decía, es la tercera persona que fallece en las tres últimas semanas en el Camino de Santiago. En mayo, recordamos que fue encontrado en un barranco, en una zona de erro, el cadáver de un peregrino francés de 45 años. En este caso, un fallo de una parada cardíaca. Sí, pero fue una parada cardíaca. Pero bueno, de todas formas, lo que hay que informar a la gente es que existe anualmente el plan de seguridad jacobea, que es un plan que está diseñado por la Guardia Civil todos los años, desde hace muchísimos años. Se suele presentar en Huesca y atiende a las 11 rutas. A las 11 rutas en función de la distancia, en función de la demografía y en función también del número de personas que por ahí pasan. Y está muy bien organizado, muy, muy bien organizado. Existe, desde que entras ya en las distintas rutas, lugares en los que te informan de números de teléfonos que puedes llamar en caso de urgencia. Y la verdad que en ese sentido la Guardia Civil hace una labor tremenda. ¿Qué ha pasado en estos últimos tiempos, Sergio Cebolla? ¿Es normal este tipo de muertes en el camino de Santiago? Sergio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. La última, esta mujer de 61 años y además alemana. Efectivamente, esta ha sido por muerte por causas naturales, según ha determinado lo que es el Instituto de Medicina Legal en Pamplona. Con lo cual, no se atribuye a ninguna causa concreta, sino por cuestiones de problemas en el desarrollo del propio camino. Es decir, que la preparación es clave y, como muy bien ha dicho el compañero, hay que estar preparado y tener al alcance todos los recursos para poder estar debidamente protegidos y hacerlo con seguridad. Es decir, un peregrinaje no se puede convertir en una tragedia. O hay que evitar que se convierta en una tragedia. Claro, y son varias las personas que han fallecido. La tercera. La tercera y además en la comunidad foral. Solamente en la comunidad foral. Efectivamente, en la tercera y pone de manifiesto que hay determinados factores que no se están teniendo en cuenta por parte de los peregrinos. Porque ya la tercera multitud, no cualquier cosa. Así que mucha precaución, mucha preparación y mucha atención a todos los consejos que dan las autoridades en ese sentido. Pues la verdad es que acabas de dejar el segundo tema servido en bandeja de plata, Sergio Cebolla, porque las autoridades efectivamente en esta línea que tú nos estás comentando están haciendo una campaña en redes sociales resumiendo lo que tú de manera tan acertada acabas de resumir en 0,0. Efectivamente no. No todo el mundo puede hacer el camino si no lo hace con una preparación y con unas condiciones óptimas físicas para poder permitirse hacer el camino. Yo en mi caso, yo iría de avituallamiento, María José. Yo iría de avituallamiento y prepararía las cosas para los que lo hacen. Yo no lo haría porque no estoy físicamente preparado. Me prepararía a conciencia. Pero es una cosa muy delicada, efectivamente. Fíjate, Sergio, que uno de los tres peregrinos que han muerto en la comunidad foral realizando el camino de Santiago, tú también fue por una parada, una crisis cardíaca. En este caso fue un peregrino galo también de 61 años. Que dices, vaya casualidad, ¿no? Un galo de 61 años, una mujer alemana de 61 años, un hombre, una mujer y ambos mueren en el mismo lugar y por la misma circunstancia, una parada cardíaca. Efectivamente. Hay que decir, para que todo el mundo lo sepa, que hay que consultar con sus propios médicos porque los tratamientos que muchas veces se reciben, María José, hacen incompatible este tipo de peregrinaje. Entonces, los tratamientos, cualquier tipo de medicación específica puede contraindicar este tipo de esfuerzo y puede ocurrir que haya un desenlace fatal. Con lo cual, mucha precaución, mucha precaución. Gracias. Sergio Cebolla, un abrazo enorme. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Qué casualidad también, ¿no? De la misma edad. Sí, verás que además, volvemos a insistir, es que no es ninguna broma. Es decir, a nadie se le ocurre, primero, el camino de Santiago es un tema que lleva mucho esfuerzo físico. Mental también, ¿eh? Ojo. También, también. Es que no está preparada. Es verdad. Pero primero, físico. Segundo, porque la alimentación no es la que tienes todos los días. Segundo, porque hay gente que tiene enfermedades como diabetes, como colesterol alto, que tiene una serie de, incluso, tratamientos médicos y ahí a veces puede haber problemas para seguirlo a rajatabla. Entonces, hacer un pequeño chequeo que se hace para cualquier otra cosa no está de más. Y luego, lo segundo, hay que hidratarse muy bien. Hay gente mayor que no está acostumbrada a caminar 20 kilómetros todos los días, que luego el cuerpo no recupera, son muchos días seguidos. Y ojo, obviamente, tiene una serie de trascendencias médicas que puede dar lugar a algún disgusto. Y es fácilmente subsanable. La Guardia Civil alerta a los peregrinos. Preocupa lo que está ocurriendo en el camino de Santiago. Nos hacemos eco de una campaña que ha realizado la policía en las redes sociales. Y qué mejor que hacerlo con nuestro policía de cabecera, con Miguel Sánchez. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Encantados de saludarte, sea presencialmente aquí en tu plató o a través de Skype. Estamos muy colaboradores, como ves, con la policía últimamente y nos queremos hacer eco de esta campaña. Miguel. Sí, ya lo veo. Pero bueno, yo lo primero que quería decir es que no conviene alarmar lo justo, porque hay miles, millones de peregrinos que salen de los distintos puntos y llegan a Santiago sin ningún tipo de problema. Dicho esto, sí que es verdad que últimamente están ocurriendo hechos de estos que he estado inagando y sobre todo hechos delictivos. Yo, con respecto a lo que estabais comentando, pues no estoy de todo de acuerdo, porque en la planificación, todo el mundo planifica más o menos dónde las etapas, dónde se va a quedar, en qué a ver qué se va a dormir. El tema de la forma física, yo creo que tampoco, porque el que hace un maratón está preparado. Ahí lo que tienes que hacer es, si tú estás en condiciones de hacer 20 kilómetros, hace 20 kilómetros. Si estás en peor forma física, hace 10 y si no, 5. En cuanto a la discreción, que también es uno de los consejos que dice la Guardia Civil, pues tampoco. Tampoco porque todo el mundo va haciéndose una fotografía en cada sitio donde pasa y la envía a las redes sociales o a sus familiares para que vea lo bonito que queda y por dónde va. Yo me centraría sencillamente en lo que dice un padre a sus hijos, los consejos, para evitar algún tipo de problema. ¿Qué digo yo a mis chavales cuando salen de viaje, cuando van de por ahí de turistas? Lo primero que les pregunto, lo siento en el sofá y digo, a ver, ¿vais acompañados o vais solos? Si van acompañados ya llueve menos, ¿no? Si van solos es cuando hay que plantearse una serie de medidas, pero medidas concretas. Yo les digo, activamos siempre la localización del móvil, la recarga del móvil siempre. Si vas a estar en una zona sin cobertura, avisa previamente. Luego tener señalados los cuarteles de la Guardia Civil, las comisarías de policía y los servicios médicos, hospitales más próximos por cada sitio donde vayáis a pasar, porque ellos si viajan al extranjero o en el propio Camino de Santiago, deben de tener previsto eso. Y sobre todo, lo más importante, lo que nos decían de pequeño, a ver con quién te juntas. Nunca vayas con un desconocido a solas, nunca. Y desconfía de todo el mundo y especialmente el que sea muy simpático. Lógicamente, si vas solo, también tienes que hablar, ¿no? Una cosa es hablar y te tienes que relacionar con los peregrinos. No vas a ir ahí como... y decir, vos camino y no contestar, ¿no? Tienes que relacionarte porque es lógico. Pero lo que sí que es importante a ver con quién te juntas y nunca vayas solo con alguien desconocido. Esa máxima que decíamos de pequeño hay que llevarla aquí, en estos casos, aunque los chavales tengan ya veintitantos años. Hombre, la verdad es que justamente uno de los sucesos que vamos a tratar esta tarde, se hubieran evitado si te hubiera escuchado la víctima. Si te hubiera escuchado lo que tú acabas de decir y hubiera cumplido con ello, si hubiera evitado ser protagonista de un suceso bastante desagradable que vamos a contar esta noche aquí en el programa. ¿Cuál fue el presupuesto? ¿El de la americana de origen chino? No, el de... vamos a... estamos haciendo un poco de spoiler. No, el de una muchacha que fue violada. Fue violada y fue violada además por cometer esta equivocación que tú has advertido, ¿no? Que no había lugar en un albergue y no se le ocurrió otra cosa que aceptar a otra persona para que vaya a dormir a casa. En fin, una cosa terrible y termina siendo violada. Efectivamente, a ver con quién te juntas. Esto, Miguel, un abrazo. Igualmente, no sé si ha salido por ahí algo raro en mi teléfono, alguien que me está llamando. Seguro que sí, pues venga, atenderle, un abrazo enorme. Gracias, Miguel Sánchez. Buenas noches a todos. Gracias. Adiós, Miguel. En su publicación, las fuerzas del orden han hecho hincapié en tres factores fundamentales, ser discretos en el día a día y en redes sociales, planificar bien el viaje y medir las fuerzas tal y como nos ha comentado Miguel Sánchez, policía, en fin, toda la vida entregado al cuerpo y además con una vocación tremenda. Yo no sé si Ana Isabel Rodríguez ha hecho el camino de Santiago. Pues María José, no lo he hecho. La verdad es que sí que lo he tenido en mente, pero no me ha surgido la oportunidad de hacerlo. La verdad es que con todo lo que estamos escuchando hay que tener prudencia, en cuanto a la realización del camino de Santiago por esas situaciones medioambientales o de preparación tanto física como yo creo que también un poco hay que tener esa preparación psicológica para poder enfrentarse a este camino de Santiago porque no deja de existir también un factor miedo a la hora de realizarlo por lo que se oye, por lo que te comentan, por todas las, pues eso, todas las alarmas de precaución que debes tener a la hora de realizar el camino. A veces alarmas un poco exageradas y otras veces pues racionales y pero en todo caso hay que atenderlas, pero hay que atenderlas con justa medida, en su justo término. Bueno, yo creo que... No teniendo ese miedo irracional a realizarlo porque al final... No, no tendría ningún sentido además. No solamente lo atestigua Ana Isabel Rodríguez, también Javier Rodrigo lo ha dicho desde el inicio naturalmente y también Miguel Sánchez y se ha unido Armando Pérez como no puede ser de otra manera en cualquier cosa, en cualquier caso, si podemos evitar un peligro lo mejor es hacerlo con la celantíox para todas aquellas personas que quieran mantenerse jóvenes y guapos. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Coláceo Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o también el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre el día de coláceo Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en coláceo Antíox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91446-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Regresamos enseguida. El camino acaba de comenzar. Regresamos enseguida. esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol saludable y la vida saludable ¡Suscríbete al canal! Y con Ana Isabel Rodríguez que se estrena hoy. Es el primer día y espero que no sea el último. Por cierto, que me acaba de contar a cámara cerrada una circunstancia sobre el Camino de Santiago cuando era obligatorio que les va a encantar escuchar. Se lo preguntaremos dentro de un ratito porque nunca te acostarás sin saber una cosa más. Vamos a ver este gráfico en el que vamos a ver la evolución ben anual del número de peregrinos que realizaron el Camino entre 2010 y 2022, Javier. Sí, como se puede ver, exceptuando el año 2011, que hay un pequeño parón. Bueno, fue el año de la crisis famosa, si nos recordamos, del 2008. Empezaba la crisis en 2009. Ahí hubo un pequeño parón. Pero bueno, a raíz de ahí, si vamos, si se ve, exceptuando lógicamente el 2020 y 2021, que ha sido por la crisis del COVID, desde entonces siempre ha ido incrementándose. Y respecto a esto, hay una serie de datos bastante curiosos. Uno de ellos es el de las personas… El año pasado, el 2022, fue el primer año como más mujeres que hombres. Lo han hecho más mujeres. ¡Ay, qué curioso! Lo han hecho más mujeres que hombres. Y en cuanto a las formas o métodos de hacerlo, el primero, y a mucha distancia, es el que se hace a pie, luego es el que se hace a bicicleta, luego está el que se hace a caballo, luego está el que se hace a vela, sorprendentemente… ¿Cómo? Esto lo puedes explicar, por favor. Yo sabía la bicicleta, el caballo, a pie, y creo que no hay… Y en silla de ruedas. 147 personas lo han hecho en silla de ruedas. Pero a vela es una fórmula que está ya legalmente permitida, de tal forma que si se hacen 100 millas a vela y en la última etapa hay que hacerla caminando y llegando a Santiago… ¿La última etapa de cuántos kilómetros? Hay que hacer 100 millas náuticas y luego en la última etapa tienes que acreditar que las he hecho a pie. Y con esos… ¿Pero cuántos a pie? A ver, para que te den la compostela… Para que te den la compostela. Son 125 kilómetros a pie, 125, 130, no lo recuerdo exactamente. No sé exactamente, ahí me has pillado exactamente, pero te puedo asegurar que ya dan el certificado del camino de Santiago haciéndolo a vela, que yo me quedé… Bueno, yo me he quedado sorprendida. Sí, 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 vamos, que cualquiera de los que nos está viendo, ojalá entren en Google, pónganlo y además hay… Pero a vela, ¿cómo a vela? ¿En barco? Es que no lo entiendo. Que vienes haciéndolo a la costa. ¿Vienes por la costa? Claro, vienes por la costa, o bien por el Cantábrico o vienes… Pero eso realmente no es… Sí, sí, pero realmente no es el camino. No. Yo les digo a todos ustedes, créanme, está mi credibilidad en juego y no me lo voy a jugar por algo que no he documentado antes de llegar aquí. Es que yo me quedé a cuadros y además hay empresas, y no pocas, que organizan ese tipo de camino de Santiago, que lo sepan. Y luego ya… No puedo creerlo. Sí, sí, y luego en cuanto a los países que más lo hacen, o sea, personas, ciudadanos de esos países, el que más lógicamente es España, el segundo es Italia, sorprendentemente, sorprendentemente, el tercero es Estados Unidos, que además lo hacen muchísimo más mujeres que hombres, luego está ya Bélgica, Italia y el otro, por ejemplo, ahora mismo se me acaba de ir el dato. Pero volvemos enseguida, no te preocupes, tenemos problemas. Y luego el que más se hace es la ruta francesa, después la portuguesa… El camino tradicional francesa. Sí, el francés, sí, es el que más se hace de las once que se hace. Y todas van evolucionando, ¿eh? Hacia arriba de forma positiva. ¿Qué quieres que te diga? Que después de lo de la vela, lo de la vela, lo de la vela, pues no sé, dentro de poco a nado va a ser… María José, si me lo permites, he visto a Armando, que cuando he visto lo de la vela, se quedó con diciendo, me lo voy a plantear. Sí, yo también les espero en la plaza. Se pueden imaginar el Camino de Santiago y ahí Ana Isabel Rodríguez va a compartir con nosotros pues este dato, esta información que a mí me ha encantado. En la época medieval, claro, realizar el Camino de Santiago no se pueden imaginar lo que eran. Falta de señales, bandidos, posaderos sin escrúpulos, convertían la ruta en una verdadera odisea para miles de fieles que se encaminaban hacia Compostela para visitar la tumba del apóstol Pepe Bonet. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, qué tremendo el Camino de Santiago si cerramos los ojos y hacemos una regresión en el tiempo, ni más ni menos, que diría aquel que a la edad media. Una huella del crimen en aquella época, la verdad es que hubiera tenido mucho material, ¿no?, de los sucesos que tenían lugar en el Camino de Santiago. Efectivamente, habría tenido su lugar y es curioso, pero algunos de los sucesos que ocurrían entonces se siguen repitiendo ahora. Es decir, esos asaltos que pasaron en aquel tiempo, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, pues se están repitiendo ahora con asaltos a algunos de los caminantes y algunas tragedias que están ocurriendo también en el Camino de Santiago. Entonces, es por eso que es bueno recordar a quienes hacen el Camino que procuren realizarlo siempre en compañía de alguien. Es decir, en grupos mucho mejor que en solitario, porque de esa manera se evitan este tipo de contratiempos que, desde luego, son bastante desagradables. Hombre, pero sobre todo en aquel tiempo, en aquella sociedad medieval, ¿cómo podríamos entender el Camino de Santiago? ¿A qué se enfrentaban los peregrinos en la ruta jacobea, pero allá en la edad media? Pues se enfrentaban a asaltos, se enfrentaban a personas sin escrúpulos que les timaban, eran los timos que parece mentira, pero ya existían ese tipo de timos. Y se enfrentaban a problemas de enfermedades, entre otras cosas, producidas por los piojos, por la suciedad. Y las chinches. Las chinches, efectivamente, exactamente. De ahí que en muchos lugares del camino se establecían unas fuentes donde el peregrino podía lavarse y evitar ese problema con las chinches y estos desagradables bichejos que, bueno, estaban ahí. Y, desde luego, claro, hoy en día, afortunadamente, hemos evolucionado en pocas cosas para bien, pero en esas, desde luego. Por lo menos en estas, sí. Muchas gracias, Pepe Moneto. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Saludos a todos los que estáis ahí y que hacéis en un programa tan maravilloso. Hola. Gracias, querido. Un saludo. La realidad es que esta aventura, señoras y señores, suponía para que lo hacía tener que abandonar a sus familiares durante meses. Incluso, imagínense, durante años el peregrino debía a sí mismo hacer frente a enfermedades, a timos, a hurtos, abusos de todo tipo, además de tener que soportar esos piojos, esas chinches, perros de malas pulgas, temperaturas extremas, malos caminos. Y, como decía muy bien esa observación de Javier Rodríguez, peor calzado e infinidad de calamidades. Todo ello a través de regiones y lugares cuya lengua a menudo ignoraba. Entonces sí que había peligro y nos contaba la abogada Ana Isabel Rodríguez que algo que hoy es algo que podemos elegir de manera voluntaria y además es un camino de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, no siempre, no siempre fue algo que podíamos elegir, sino que era un castigo, Ana. Cuéntanos. La peregrinación como método de castigo. En derecho canónico existe una cosa que se llama las penitenciales. Esto estuvo vigente desde la Edad Media aproximadamente hasta la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. Lo que se imponía era la realización del Camino de Santiago como castigo, como pena a la comisión de determinados delitos y dependiendo de la gradedad del delito era el recorrido que tenía que hacer el condenado de ese Camino de Santiago. Existía para laicos y para seglares esas penas porque si algún clérigo cometía algún delito, por ejemplo, de odio, matar a alguien, sacerdotes que violaran el secreto de confesión, etcétera, tenían esta pena de recorrer el Camino de Santiago y a veces de por vida. En cuanto a los seglares se les imponía esa peregrinación forzosa dependiendo de su delito, si se habían cometido delitos contra familiares, habían fornicado o habían cometido delitos de adulterio. Este tipo de delitos eran castigados y también dependiendo de la gravedad del delito existían agravantes y algunos peregrinos tenían que ir con cadenas o incluso desnudos a las mujeres y les hacía vestir una túnica blanca y a veces se combinaba esperar un milagro para desaparecer ese agravante o incluso esa peregrinación de por vida forzosa. Eso existía en esta época que hablamos de la edad negra que hemos situado el Camino de Santiago. Brutal. Bueno, pues siguiendo en esta línea de Ana Isabel Rodríguez, que no sé si ustedes conocían este extremo, Javier Rodrigo informa que en Eslovaquia no pagabas impuestos si hacías tres veces el Camino de Santiago. ¿Qué? ¿Nos ponemos? Sí, sí, se semía, se semía. Si una persona podía acreditar que había hecho tres veces el Camino de Santiago, entonces el rey de ese país se exoneraba de pagar impuestos a esa persona, aparte que socialmente era una persona y su familia pasaba a tener como una especie de halo social, de una especie como de duquese o de conde. Era muy duro, cuidado, era muy duro. Aparte que las distancias de entonces no es como ahora, no había trenes, no había prácticamente nada. Y luego a lo largo de la historia, como bien decía antes, ha habido una serie de vicisitudes, de dificultad añadida y hubo un tiempo en el que a medida que iba pasando el tiempo mejoraba las condiciones sociales, pero políticas no. Y por ejemplo, una de las, porque no se sabe, una de las épocas en las que bajó muchísimo el tema de gente que hacía el Camino de Santiago fue cuando la Revolución Francesa. A parraí de ahí fue cuando más complicado, fue paradójicamente. Hubo muchísimas persecuciones por un tema político, por el tema del jacobismo y demás. Lo que estamos aprendiendo, ¿eh, María? ¿Qué te parece? No te acostarás sin saber una cosa más. Y ahora las penas son para reinsertar. Ah, y si me lo permitís. Dice, fíjate la reflexión que hace Armando Pereí. Ahora las penas son para reinsertar. Si me lo permitís, ahora en el descanso, como está bajo mi honor, delante de todos ustedes, ya les puedo asegurar que es cierto que... Abela, o sea, está obsesionado con el Camino Abela, ¿eh? Es que vamos a ver, mire, es que esto es un tema importante porque esto viene desde hace seis años. Desde hace seis años, lo que todo el mundo conocemos como certificado oficial, que se llama la Compostela, se expide oficialmente a todas aquellas personas para que sea necesario completar al menos 100 millas náuticas y una última etapa a pie. ¿Y cuál es el motivo de que se haya autorizado por parte de las eminencias eclesiásticas? Porque, como bien todos sabemos, Santiago el Grande llegó ahí a bordo de un barco, de un barco que vino decapitado, como todos sabemos, con la cabeza bajo el ojo, que fue decapitado por Herodes en su momento, ¿no? Entonces, y descubierto en el 820, por el rey Alfonso II el Casto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que se validó, validó también, el hacerlo en vela. Tenía que ser a remo, pero fue a vela. Entonces, mi credibilidad está en juego y me lo acabo de saber adelante de todos ustedes. No, no, yo no lo había puesto en duda, aunque no hiciera... No, no, o sea, Javier Rodrigo lo que dice va a misa, tío. Sí, me pregunten cómo. A veces te puedo meter... Yo lo tenía, claro. Pero a veces te puedo meter en una fake news. Pero es que me llamó la atención porque para mí, quiero decir, yo que soy asturiano, además yo he nacido y me he bautizado en una de las iglesias que también de Alfonso II... Es tan asturiano que yo les cancio. Sí. Entonces, claro, algo de eso sí. Aparte que yo recomiendo a todo el mundo, por favor, además que la cultura que tú facilitas dar, que para entender muchísimo de lo que está pasando, o sea, de lo que es la historia viva, viva, del Camino de Santiago, se lean los dos libros de Isabel San Sebastián, la peregrina. Maravilloso. Brutales, brutales. Maravilloso, gracias. Lo explica perfectamente con la famosa lana, nuestra reina lana asturiana, y ahí lo explica perfectamente lo que ha sido el Camino de Santiago, cómo se llega por parte del rey, hasta que él reconoce que efectivamente... La peregrina de Isabel San Sebastián. Tremenda. Gracias por esta recomendación, querido Javier Rodrigo, porque además nos llene fenomenal. Dicen que solo se ama lo que se conoce, y creo que con esta magnífica recomendación bibliográfica de Javier Rodrigo pueden amar realmente el camino. Bueno, vamos a hablar de otra peregrina, no es la peregrina de Isabel San Sebastián, es el crimen de la peregrina, el increíble asesinato de Denise en el Camino de Santiago. Yo les contaba, les anticipaba en el sumario del programa las historias de película. Esta mujer, Denise, estadounidense, 40 años, cuando de pronto, 40, 41 años, tomó la decisión de dar un vuelco a su vida, de comenzar de nuevo. No sé, estas crisis existenciales con las que a veces nos topamos, ¿verdad? Denise, insisto, vivía en Estados Unidos, mientras que intenta dar un vuelco a su vida, por los motivos que fueran o fueran, Ete aquí, que el destino le puso una película, El Camino, vio esa película y decidió que ella tenía que hacer el Camino de Santiago. El crimen fue tremendo. Era el año 2014 cuando esta mujer decidió hacer el Camino de Santiago. Miren, todas las alarmas saltaron el 5 de abril del año 2015, el día que se perdió el rastro de la peregrina, cuando pasaba por Astorga, por León. Fue cerca de la vivienda de un hombre, Miguel Ángel Muñoz, al que la policía ya había echado el ojo. Pablo Muñoz es un autor que ha estrenado una novela también muy interesante, que aprovecho, ya que Javier Rodrigo ha puesto sobre la mesa esta otra recomendación de San Sebastián sobre este suceso que hoy contamos. Pablo Muñoz ha escrito una novela fabulosa que se llama El crimen de la peregrina. Les decía que da también para una serie. Este caso, que es probablemente el caso más sangrante de toda la historia de la criminología del Camino de Santiago, aparte ya no solamente por el hecho en sí, que es gravísimo, sino por lo que acotenció y da para hacer una serie de Netflix, sinceramente, por desgracia. Pero es así, esta chica, nacida en Hong Kong, aunque de estadounidense, decide un día, como bien has dicho tú, por un tema, en fin, se había separado del marido, teníamos un grave problema sentimental, decide hacer el Camino de Santiago y sale... Así que era por un desencuentro amoroso, por un mal de amores. Por un desencuentro... Dios mío, no sabía la que le esperaba. Sí, sí. Y bueno, pues llegó aquí y tuvo la malísima suerte de dar con este individuo el personaje este y lo que ocurre con él es que él cambió lo que son los señalamientos del camino, los cambió. De tal forma que... O sea, las señales que todo peregrino vamos encontrando y que está, además, hay como un logo, permítanme referirme a ella sí, que es la... Son señalamientos en los cuales la gente se va fiando de ellos. Hay que tener en cuenta que el Camino de Santiago en muchísimas zonas donde uno pasa son zonas totalmente rurales, pedrestres, que es muy difícil. Totalmente. Es más, en algunos sitios hay serios problemas para que funcione la cobertura. Totalmente. Entonces esto... Eso es parte del encanto del Camino de Santiago, todo hay que decirlo. Entonces... Que no funciona, que no hay cobertura en determinados puntos y bendito sea Cristo. Y lo que ocurre es que este hombre ya lo había hecho una vez. Este hombre había agredido ya sexualmente... Este hombre vecino, ¿verdad?, de Astorga, León... Miguel Ángel Muñoz Blas se llamaba el personaje. Este era un tío muy raro, muy extraño. De hecho, había estado en una comunidad de ocupas y le habían echado. Él a sí mismo se autodenominaba como narcosindicalista. Era un tío, un personaje que los vecinos no hablaban ninguno nada bien de él. Entonces este día, el 6 de marzo concretamente, de 2015, es cuando se pierde el rastro de ella. Ella tenía problemas cardíacos, la familia se asusta y piensa que le ha podido pasar algo. Además es que... Porque ella viene sola. Ella viene sola. Pero es que además este caso fue muy mediático porque el propio Barack Obama, que entonces era presidente de Estados Unidos, recibió una carta de sus padres y él tomó cartas en el asunto. Y por un tema político de la parte republicana hubo otro senador, también muy famoso, que tomó cartas en el asunto y le mandó una carta personal a Mariano Rajoy, en la cual ofreció que participara el FBI, con lo cual en España a la frota de seguridad no les cayó nada bien. El caso es que se monta el zapatiesto, el Papa también se mete por el medio y al final este hombre... Papa Francisco, recordamos. Sí, creo que sí. Sí, sí, el Papa Francisco. Seguro, seguro. Seguro, segurísimo. Sí, sí, estaba. Entonces, al final, este hombre cae por una irresponsabilidad suya y es que a la mujer que la había matado, la había matado, la había cortado el cuello además, primero la agredió con un palo y después la cortó el cuello, él cae por un error un poco infantil, y fue porque le había robado 500 dólares que llevaba esta chica y esos dólares habían sido sacados antes de llegar a España en un cajero automático y se pudo ver la serie. Él fue en Astorga a una sucursal blanca de Cajamar y ahí, en esos dólares al cambiarlos, tiran del hilo y ya se sabe fijo que era él. Lo detienen y al día siguiente confiesa que ha sido él y los lleva al lugar en el que estaban. Armando Pérez tomará la palabra a la vuelta de este Altito en el Camino que vamos a realizar para seguir hablando del crimen de la peregrina, un crimen salvaje en una historia, como les decía, propia, desde luego, de una serie de Netflix. Un dolor de corazón, un desencuentro motivó a Denise, esta estadounidense que vivía tranquilamente allá aunque tuviera este mal de amores y decidió que tenía que venir a España a encontrar una muerte terrible. De ello seguiremos hablando. ¿Te gustaría perder unos giros de más? Sí. ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto te gustaban? Pues Naturhaus te trae la forma más rápida y la más efica de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Volvemos enseguida con el crimen de la peregrina después del apunte soberbio que ha hecho Javier Rodríguez. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cerca. ¡Suscríbete al canal! El increíble asesinato de Denise en el camino de Santiago El crimen de la peregrina Trabajaba como jefa de proyectos en una empresa de mascotas En el estado de Arizona Les habíamos contado hasta ahora que era americana Era estadounidense, una persona familiar Amante de los suyos, también de los animales, independiente Y según cuentan, muy inteligente Pero en ese año, cuando acababa de cumplir 41 años Se dio cuenta de que necesitaba un cambio Un nuevo impulso en su vida Y así, es como tuvo claro que el cambio que necesitaba su vida Pasaba por hacer el camino de Santiago Pedías la palabra y ahí la tienes, querido Muy rápido, después del relato que nos ha hecho magníficamente Javier Rodrigo Javier, iba a decir mi amigo Javier, por eso me he quedado ahí Pues has acertado en los segundos El amigo de todo Has acertado en los segundos Pero primero exacto lo sé Pero en los segundos sí que has acertado Sí quiero apostillar que fue un caso muy complicado de investigación Porque no había pistas, ninguna Se había perdido la pista de ella Y solamente había un peregrino italiano Que había coincidido con ella en una misa en Astorga A las 11 de la mañana Ah, en el mismo Astorga Sí Entonces, pero claro, ahí se perdió Ella dijo que se iba a un sitio que se llamaba Los Pájaros Me pareció algo así Y se quedó Y luego ya, pues continuando lo que decía Javier Ya es cuando por un error de este hombre Por las divisas que le roba y estas cosas Es que ya lo he explicado él Es lo que Y yo quería, sin desviarme mucho del tema Pero un poquito Y luego le doy la palabra Si te parece, Ana Isabel Sí, sí, claro Porque si no se me va a olvidar Algo muy importante A todas las recomendaciones que se han hecho Cuidado con las redes sociales Cuidado con las fotos Tantas fotos en Facebook Cuidado Que están al loro Están sabiendo dónde vivimos Que ponemos hasta dónde tenemos En qué piso vivimos Qué letra vivimos Y si tenemos la cerradura A o B Y encima saben que estamos de vacaciones Cuidado con las redes sociales Muy buena llamada de atención Lo único que se sabía de esta mujer Cuando desapareció efectivamente Como nos ha contado Había coincidido con un peregrino En la misa en Astorga Y parece ser que le había dicho Que se iba a Iganos Sí, es que esta historia Como bien dice Armando Hay muchísimo, pero hay muchísimo Muchísimo que hablar Es que dije en broma Creo que en una serie de Netflix Es que da para ello Porque es que además aquí se mezclaron Primero Las que llevó la investigación Era una inspectora de policía Y luego había una médica forense Que estuvo muy cercana a ella Que tuvieron un trabajo impecable Porque ellas tuvieron un olfato Primero porque a este individuo A él le tenían ganas Le tenían ganas porque había habido una denuncia Un año antes de otra mujer Que haciendo el mismo camino Había tenido un asalto Un encapuchado Por una Si lo diré Da igual Con un cuchillo Y el caso es que Ellos no lo pueden demostrar Pero ese instinto policial Que ella tenía Sabía que había sido él Y entonces le tenían Le tenían entre ojo Lo que ocurre aquí Es que todo se desvía la atención Porque un niño Un niñato Pone una fotografía Diciendo que ha visto a esa mujer Con un cuchillo ensangrentado En Facebook Y a raíz de ahí Se desvía toda la atención Y que es lo que ocurre Que se perdió un tiempo Porque se descubrió Que es un chaval de León Además Que era de 12 años Y que había liado un zapatiesto Hasta que los padres lo descubren Imagínate el disgusto que se llevaron Entonces Fue muy complicado Porque además el tío El hecho de que fuera muy raro No quiere decir que no fuera inteligente Y aquí tiene mucho que ver también Dos calcetines suyos Cuenta Sí Son dos calcetines suyos Porque Hay un momento En el que le meten presión Le meten presión Como se dice en la agrupolicial Meter presión es Pues Obligarle a declarar No Empezaron a poner personas detrás Como que le vigilaban Y él se puso muy nervioso Que lo que ocurre Que en un momento dado Él entra en la paranoia Y todas las noches Pone los dos calcetines Porque solo tenía dos calcetines Los pone encima de la puerta Porque él vivía en una especie De rulo de esta De campo Y él entra en la paranoia Y los deja allí Y esos dos calcetines Cuando por la mañana ven Que están allí Es cuando se dan cuenta Que ha huido ¿Por qué huyes? Porque crees que te van a coger Y entonces a él le detienen En grandas de Salime Y ahí cuando le detienen Además yo conozco al inspector Que lo detuvo Le cogen en un helicóptero Y lo llevan rápidamente Y le presiona Y al final le compran Emocionalmente Por un bocadillo Dos Coca-Colas ¡Qué barbaridad! Es una historia Y teniendo en cuenta Que estaba Barack Obama Con todo lo que era Y el gobierno Con una presión internacional Queriendo mandar aquí A la FBI Claro, insisto Es que nada más detener Hay un helicóptero Para llevarle al otro sitio O sea, fue algo Porque había una presión Tremenda sobre el individuo Pero fue, insisto Fue mera casualidad Además no había nada Que le conectara Directamente con la peregrina Que comentario que hacía Isabel En definitiva Lo que está comentando Javier Y también Armando Ha apuntillado De forma correctísima Es una desaparición Que desemboca trágicamente En una muerte En un asesinato Un homicidio Yo quiero desmitificar Que me imagino Que tanto Armando Como jurista Como Javier Como policía Estos escenarios Que se nos presentan En las películas americanas De hay que esperar 24 horas Para denunciar la desaparición Que bueno O sea, denunciemos En el minuto cero En el que sepamos Que una persona ha desaparecido Porque esa anticipación Que tengamos En cuanto a Oiga, esta persona No la encuentro Ha desaparecido Primero se busca En los lugares cercanos Pero inmediatamente Se pone el mecanismo De búsqueda en marcha Y desde luego El tiempo Cuando hay una desaparición Es oro Quisiera también Pues recogiendo El testigo Que antes ha manejado Armando De las redes sociales Para mí las redes sociales En estos casos El Camino de Santiago Se pasa por Muchos lugares solitarios Oscuros Lugares de relaciones Con personas Que no saben Si son de fiar Las redes sociales Para mí tienen Tres vertientes aquí Casi en todos Los ámbitos de la vida Hay una vertiente positiva Hay una vertiente negativa Y hay una vertiente Desinformación Porque bueno Pues quizás En las redes sociales En cuanto a esas Falsas noticias Se nos puede dar Información falsa De que hay Más peligrosidad O menos De la que realmente Puede existir En estas rutas En este Camino de Santiago Hay que tener prudencia Y saber de qué fuentes Estamos tomando la información Pero también Puede ser un aspecto positivo Positivo porque A la hora de una desaparición La geolocalización De tu teléfono móvil Puede ser un factor determinante A la hora de encontrar Una persona Es positivo Ese aspecto negativo De que estoy en todos los sitios Me voy exhibiendo Y también Eso puede ser Negativo a la hora De que alguien Te pueda considerar vulnerable En un momento determinado En un lugar determinado Por eso hay que manejar Con cierta prudencia En las redes sociales Hay que saber lo que se hace Y sobre todo Pues en cuanto a la información Que puedan ofrecerte A través de estas redes sociales Tener mucha prudencia De donde se obtiene Esa información Y sobre todo Desapariciones Inmediatamente La denuncia Esto es muy bueno Información para nuestros Telespectadores Denuncian inmediatamente No se dejan llevar Por los telecines Lo que pasa es que yo creo que Javier va a decir algo Es que a ver Es que además Está muy bien Que hayas acabado Esto con la acción Porque además Señores vamos a ver No hay ningún protocolo policial Ninguno Que diga que hay que esperar 24 horas Para denunciar una desaparición Es mentira Yo no sé dónde Se ha inoculado eso En gran parte de la sociedad Por desgracia De las películas Lo ha dicho Javier muy claro Y si hay que esperar Javier Que te lo diga la policía Exactamente Pero hay que denunciar Siempre Entre otras cosas Porque los primeros Sobre todo Las primeras horas Son fundamentales Son fundamentales Hay muchísimas veces Que se ha Retrasado Una investigación policial O se han seguido Fallos O sea Algún tipo de caminos Policiales De las líneas de investigación Que precisamente Es por no recibir La información toda En un primer momento Esos pequeños detalles Ese primer Cualquier cosa No hay que esperar 24 horas Y quien se lo diga Primero Es un irresponsable Es un irresponsable Y lo segundo Está cometiendo Un grave error Porque muchas veces Se pueden salvar vidas No estamos hablando De ninguna broma Yo creo Y lo he dicho Muchas veces aquí Que la policía Son amigos Son amigos De la gente normal Cuando pasa eso Lo primero que hay que hacer Es hablar con la policía Y que ellos Tomen Las medidas Precisas En ese momento Pero lo primero Que hay que hacer Es denunciar O ponerlo en conocimiento Para que ellos Empiecen a investigar Y tú Esto sabes más Yo conozco a un policía Que me ha dicho En qué cabeza Puede pensar Que si tú tienes Una hija De 16 años Y un sábado Por la mañana Está acostumbrada A llegar a las 3 Que le dejes llegar A las 4 Y no te llega A las 11 de la mañana Tienes que esperar Hasta el día siguiente A las 6 de la mañana Para denunciar Pero en qué cabeza Humana cabe eso Vamos Es que Vuelvo a insistir Que un programa Como este Que es un programa De divulgación social Hay que decirlo Claro Que es que no se le ocurra A nadie Y que no lo diga nadie Porque no es verdad No es verdad No hay que esperar Ni 24 Ni 8 Ni 10 horas En el momento Que se tienen indicios De que hay una desaparición Por supuesto Lo he querido sacar a colación Porque a mí Como jurista Sí que se me han presentado Casos en que me han venido Los clientes Y me han dicho Estamos hablando Del Camino de Santiago Pero es extensivo A cualquier situación Y me han dicho No, he querido A la Guardia Civil A la Policía Es verídico Y me han dicho Que tengo que esperar Lo tengo en un atestado Incluso en las diligencias Por eso quiero que Lo he querido sacar a colación Y quiero que se ratifique Tanto por el compañero jurista Como por ti Policía Que esto no es algo Y efectivamente En este programa Que es de servicio público Que esto no es algo Que haya que hacer Que hay que ponerlo En conocimiento De las fuerzas y cuerpos De su vida del Estado Cuanto antes Como bien decimos Y que no hay ni nada Efectivamente hay lo contrario Un protocolo Que se puede invocar A la Policía De que no hay que esperar 24 horas Lo puedo buscar ahora Es una normativa Que se puede Efectivamente invocar Diciendo Oiga me dicen Que espero 24 horas No, no, no Esta normativa Lo podemos decir Un poquito más adelante Que me dé tiempo A buscarlo Pues usted me tiene Que tomar la denuncia Ya y poner en marcha El mecanismo de búsqueda Bravo señores y señoras Muchísimas gracias Porque todo esto conviene Y mucho verdad A los telespectadores De la huella Del crimen De Jamos El crimen De la peregrina Sin duda Y como decía Rodrigo Pues da para una serie De Netflix Pero sobrado Bueno ha dado desde luego Para una novela Por cierto El autor y el asesino Comparten apellido Muñoz Miguel Ángel Muñoz Blas Se llama Hay que decirlo alto y claro Para que se lo sepa la gente Se llama Miguel Ángel Muñoz Blas Miguel Ángel Muñoz Blas El tío Que vivía allí En una suerte de rulot Iba cambiando Las señales Del Camino de Santiago Para que pasaran Por su casa La atacó con un palo Y le cortó el cuello Con un cuchillo Decían que había Un móvil sexual Pero nunca se pudo demostrar Eso no se pudo A mí no me consta No me consta Lo otro sí Porque además En el atestado Lo declara él Vamos que se ha hecho público Que se ha publicado la presa Pero yo lo de la agresión sexual No me consta En fin Vamos con otro suceso Cometido en el Camino de Santiago Y aquí yo decía A nuestro policía A Miguel Sánchez Que si Esta víctima Protagonista De la siguiente noticia Lo hubiera escuchado Y le hubiera hecho caso La verdad es que Se hubiera ahorrado Un gran disgusto Miren Detenido por violar Y retener a una mujer De 24 años En el Camino de Santiago Yo les cuento Como diría Que leen dos patadas Una muchacha Extranjera Alemana 24 años Está haciendo El Camino de Santiago La verdad es que Es una experiencia Que hay que vivir Para explicar un poco Que se siente En el Camino de Santiago Probablemente pues Se exacerba La confianza Conoció un individuo Esta muchacha De 24 años Parece ser Que no tenía lugar En el albergue Para dormir Esto también Tiene que planificarlo Tiene que planificarlo bien Bueno en fin Es complicado Y no se le ocurre Otra cosa Más que aceptar La hospitalidad De un tipo Que se encuentra En el Camino de Santiago Que vive cerca Que esto ya es para sospechar No me he encontrado A ningún peregrino En el Camino de Santiago Que me pudiera ofrecer Su casa Porque naturalmente Todos estamos lejos De nuestros hogares Bien La muchacha Acepta quedarse A dormir En su casa Insisto Porque no hay alojamiento En ningún albergue Y que es lo que pasa Se lo imaginan Verdad La secuestra Y la agrede sexualmente Si efectivamente Esta chica era la hermana A él le doblaba la edad Sería 24 y 48 años Y menos mal Que no hubo penetración Pero si bueno Hubo agresión sexual grave La intentó besar La manuseó En fin Era una tragedia Lo sorprendente Es que en este caso Y no es una crítica Ni mucho menos A la autoridad judicial Pero una vez Que el hombre fue detenido Fue puesto a disposición judicial Y se la dejó en libertad Con cargos A mí naturalmente Estamos en España Lo que me extraña Es que el juez No se lo llevara a la cama Le pusiera un pijama Y le diera un coracao Lo que pasa Es que si os dais cuenta Estamos hablando Del Camino de Santiago Pero en el fondo Son delitos Del día a día Cuando no hay Un engaño En un barrio De una chavala Y el ejemplo Lo ha puesto tú No sé quién lo ha puesto Muy interesante De que llega A las 3 de la mañana Y una hija Y vale Aguántas hasta las 4 Y hasta las 6 Cuántos engaños No hay Cuántas Cuántas cosas No existen Cuántos Ayer llegaron a casa Un tío Queriéndose pegar Con el portero Porque decía Que le habían estafado Porque había Comprado Un piso Que vale 500.000 euros Más o menos Por 10.000 ¿Qué quería? Ya te lo digo yo Entrar A humear A ver Porque estamos en verano Porque estamos en verano Es como lo de las redes sociales No es lo mismo En verano Que las casas Están solas Que tal Que sí En otras épocas Que sí que es verdad Que no hay que tener Tanto cuidado Entonces yo creo Que todo esto Que estamos viendo De los delitos Que se cometen En el camino Es el día a día Y yo lo he dicho Aquí muchas veces Y te miro a ti ¿Sí? Porque ellos ya lo saben Yo Esto es una opinión personal La ley En España Es muy laxa No, es una opinión tuya Es una opinión Mayoritaria En este programa Y desde luego En la mía Naturalmente Por supuesto Suscribo tus palabras Claro Pero Y eso pasa Y pasa en el camino De Santiago En el camino a Málaga En el camino A no sé dónde En el camino del Rocío Y en el camino A casa Después de trabajar Y si me permites María José Por favor Armando Apuntalando Lo que ha dicho Armando Hay que tener claro Que en este tipo de sucesos Como el que tú has narrado En este caso Hay una violación No hay que victimizar A la víctima No hay que poner ese plus De cómo ibas sola Cómo te prestaste A acompañar a fulanito Cómo entablaste conversación Pues de alguna forma Se victimiza La conducta De alguien Que ha sufrido una agresión Cuando eso No tiene que ser un factor Que influya En que tenga que ser atacada O agredida Porque lógicamente Hay que apartar El Cómo te acercaste Cómo hablaste Con un desconocido Lógicamente Hay que dar esas señales De alarma De precaución Esas informaciones En no hables Con desconocidos Ten prudencia Pero en el nivel general Una vez que ocurre el suceso Hay que decir Oye Como te acercaste Pues hombre No haberte acercado Porque eso es una situación En la que Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo A ver Voy a abrir la puerta chiquera A ver Que viene Javier A ver Que lo estoy viendo venir Yo estoy de acuerdo con ella Estamos en un país libre Yo estoy de acuerdo con ella Un 50% Cada uno puede Hacer Bueno en teoría Estamos en un país libre Otra cosa es que Luego no estemos Me río yo de janeiro Estamos en un país libre Y la gente puede hacer Lo que quiera Y la mujer Tiene que dejar de ser La débil Porque no es débil No lo es Exacto No es débil Pero precisamente Porque no es débil Lo que no podemos lanzar el mensaje Es que una mujer Por el hecho de no victimizarla Lanzar el mensaje A las chicas jóvenes Que nos están viendo Que se pueden acercar a cualquiera Y que no pasa nada No, no, no No es lo que he dicho No, no, no Pero, pero, pero Yo no he dicho eso Tampoco Si lo he dado a entender Están las cámaras O sea que no peleéis No, no, no No, no Vamos a ver Yo soy de los que A una persona que agrede A una mujer Mínimo 25 años de cárcel Que quede creado Y los que me conocen lo saben Y mucha gente que me ve Lo sabe Yo no soy sospechoso de eso Es más, creo que mucho De lo que está pasando Es por unas leyes Que no funcionan Vamos a hablar claro Estas leyes No funcionan Y solamente hay que ver Las estadísticas de agresiones sexuales Que ha habido este año ¿Quién las ha hecho? Para darnos cuenta Que estamos viviendo Una gran mentira Porque esto O cambiamos las leyes O esto no se va a arreglar Bueno, ya se cambiaron Pero para mal Para mal, exactamente Exactamente Es lo que tenemos Y no solamente No se cambia Sino que seguimos insistiendo Porque ahora resulta Que hoy nos hemos enterado Creo que fue antes de ayer Porque hoy es el día 25 Que ANCES a una mujer Porque se dedicaba A contratar puntos violetas Vamos a ser serios, señores En esta mesa Hay juristas Soy juristas Vamos a ver Aquí el que menos sabe Hago de criminología O sea, yo creo que eso es una locura Pero de ahí Al trasladar Es que hay gente mala Es que el problema Es que vivimos en una sociedad Que queremos trasladarnos Que el que funciona mal O la cabeza Es porque nosotros tenemos la culpa No Es que hay gente mala Exacto Hay gente mala Y a las chicas jóvenes Como a los chicos jóvenes Hay que decirles Que no se defiende a nadie Lo primero Que no se defiende a nadie Nada más que de los cercanos Y de la gente conocida Y tampoco Y bueno Pero lo que no podemos trasladar Es que Para no victimizarla Una chica no puede nunca Jamás de 24 años Irse a casa con un tío de 48 Nunca Jamás En ninguna condición En ninguna condición Llegando a esa Salvo que sea alguien conocido Y que dé pie a algo más Bueno Yo creo Creo que tampoco se puede ir Es que tampoco sabemos No sé Mucho de lo que pasó Quiero decir Me parece raro Yo soy el camino de Santiago Y de pronto Tienes muchas bicis Yo lo que creo Es que no se puede Cometer un delito Eso está claro Yo lo que creo Es que no se puede Cometer un delito Y no Lo que no se puede Es que los que cometen Delitos Estén en la calle A mayores Exactamente Y lo que decía Ana Isabel Es verdad Porque Lo dice en la noticia De que Como iba sola Como va sola Como no sé qué Yo creo Que es que Es que yo creo Que la palabra victimizar Es que todos somos iguales Y quizá la mujer Sea más dura Que nosotros No Desde que Pedro Sánchez Sacó adelante La amnistía No somos iguales Ante la ley Yo digo de sexo Se ha quebrado El principio de igualdad Tampoco lo somos Porque la violencia vicaria Parece que solamente Se realiza Cuando una mujer Cuando un hombre Perdón Asesina a su hijo Para causar dolor A su esposa Amante Como lo quiera llamar Madre de sus hijos Pero no al revés Y eso lo estamos viendo No somos iguales Ante la ley Y siempre Porque la panda Del ministerio de igualdad Por ciento Se ha cubierto De gloria La redondo La titular De La titular Del ministerio de igualdad No solamente Está descelebrada Es capaz de decir Cuando toma la cartera Que la ley del sí Sí, vamos Es para sacar pecho Qué barbaridad Cuanta tontería Sino que Al hilo de la destitución Vamos De mandar al carajo A A A la Presidenta Del instituto De la mujer No se le ocurre Otra cosa Que salir en su defensa Y decir Que la gestión Era inmaculada Sí, claro, claro Inmaculada Concepción de María Vaya, vaya, vaya Estamos en un país En el que hay una serie De mujeres Que han firmado Que han con su voto Han apoyado Han apoyado El voto suyo Ha dado pie A que hay unas leyes Que igual a todas las penas Por agresión sexual Es una vergüenza Que ha dado pie A que tíos Que tienen una sentencia De violación Sagan antes a la calle Y resulta que dicen Que la culpa es de los jueces Y dicen que la culpa Es de los jueces En un país En el que En España Hay más juezas Que jueces En España Hay más juezas Que jueces Y se dice Que la culpa Es de los jueces Pero tenemos Muy buenos jueces Seamos serios Quien falla Quien falla No es el juez El juez aplica lo que hay Quien falla es la ley Exacto Que es laxa O no funciona O llamarlo como queráis Pero es así O sea es así Y el que lo quiera leer De otra manera El juez no tiene culpa No, en líneas generales Estoy hablando Pero si hay más juezas Que jueces No tiene más remedio Que aplicar la ley La ley, claro ¿Quién aprueba esa ley? ¿Y quién la ha votado? La ley te dice Que ahora mismo Las agresiones O sea lo que era antes abusos Ahora mismo Todos son agresiones sexuales O sea los abusos Han desaparecido Han desaparecido Es una agresión sexual Que se ha hecho Con la ley del sí es sí Se han revojado Determinadas penas Se han subido otras Pero era un agresor sexual Pues tiene ventajas Respecto de la ley anterior Con lo cual se estará aplicando Todas esas escarcelaciones O todas esas rebajas de condenas Porque en la aplicación de la ley Del sí es sí Les da ventajas Y es que además Hemos encontrado el paraíso Porque tú que eres jurista Como tú bien sabes Ahora se ha centrado En el consentimiento de la mujer Que antes no era El consentimiento de la mujer O sea y nos quieren hacer ver Que eso es así El consentimiento El consentimiento ha existido Siempre 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 En la ley del sí es sí Se ha puesto el ejemplo El consentimiento Y el consentimiento ha existido Siente La diferencia entre los abusos Y la agresión sexual Es el consentimiento O sea que no existe Ahora una novedad Que no Aunque es enormemente interesante Este debate Un melón Que hemos abierto Y que abrimos Siempre que tenemos oportunidad Porque es una vergüenza Y sobre todo es una vergüenza Titulares De un ministerio de igualdad Que tras meter La pata hasta el corbejón Si me permiten la expresión Y luego ir de listas O sea el problema de todo esto No es que alguien sea torpe Es que se crea lista Y que finalmente En lugar de que paguen Por cometer En fin Por cometer Por cometer Por cometer Un abuso de poder Porque A Irene Montero A la individua Sí A la del supermercado Que el de la coleta Le hizo tres hijos Que la hizo ministra también La hizo tres hijos Y ministra Y ahora está en Europa Cobrando 7.400 euros A una tía Que elabora una ley Que además Le habían advertido Que no debía hacerlo Estoy equivocada Si digo Que había tenido Muchísimas advertencias De personas más ilustradas Que ella Que tampoco hay que correr mucho Naturalmente Para ser más ilustrada ¿Verdad? Que Irene Montero Pero finalmente Hizo lo que Ahí ya Ya me entienden ¿Verdad? Y me parece bien No me parece mal Lo que no entiendo Es porque esta individua Está cobrando 7.000 euros De eurodiputada En Europa En el Parlamento Europeo No lo entiendo O sea Me parece Que tendría que volver Al supermercado En fin El extraño caso De Tamara La joven desaparecida En el camino de Santiago Varios vecinos La vieron llorar Su nombre Es Tamara Kimmer De origen alemán Os dais cuenta Que son fundamentalmente Alemanas Las visitantes De luego Extranjeras Todas ellas Pero reside Desde hace años En Portugal Mira Como el hermano de Sánchez No sabemos Si también Como el hermano de Sánchez Es para no pagar impuestos En España Hace unos días Como muchas turistas Nacionales Internacionales Se adentró En la aventura De completar El camino de Santiago En su caso Eligió la ruta primitiva La más antigua Que recorre Desde Oviedo Hasta Santiago De Compostela A pie Sin embargo Lo que parecía Que sería una experiencia Inolvidable Se convirtió En un extraño suceso Con muchas incógnitas Por resolver Y es que a la joven Se le perdió la pista Un 25 de julio Nadie ha sabido Nada más de ella Era un 25 de julio De 1923 Pero parece ser Según cuenta esta noticia Que hay gente Que la vio llorando No Vamos a ver Esta historia Ha acabado bien Ha acabado bien Bendito sea Dios Esta ha acabado bien Porque una de las personas Que la vio La reconoció Y El problema es que Desapareció una mochila Que esta chica llevaba Que la dejó en grado No grado Como dicen En los medios de comunicación En grado Que yo soy de allí En grado Sí De los medios de comunicación Lo ha dicho por mí No Se hace una cara Bueno yo digo por ti Porque pocos Menos mal que me trae galletas Pocos tiene Cinco premios De nivel nacional Como tiene esto Olé Ya lo decía por eso Nada, nada Esto quítalo Tú sigue trayendo galletas Yo es de traeré galletas Vale Lo que ocurre Con esta Esta persona Es que Ella deja Con su documentación Personal Y no cogía el teléfono Y el teléfono sonaba Eso era lo raro Que el teléfono Pero dejó la mochila allí Y entonces Parece que Tenía algún problema También De una depresión Tremenda Que no quería Porque le estaba llamando A la familia Y no la quería Coger nadie Perdona que la interrupción Pero no son pocas Las personas Que realizan El Camino de Santiago Como un abordaje Terapérico Y es fabuloso Perdona la interrupción No, no Y entonces Esta chica al final Gracias a Las pesquisas Que inició la Guardia Civil Apareció en Hidaya Nova De Portugal Y ha aparecido Y gracias a Dios Está sorprendido todo Yo si puedo apuntar algo Porque Claro Aquí Tenemos que tener en consideración El miedo al delito Hay un factor determinante Primero por los lugares Que uno pasa Transitar En relación a ese miedo Que puedas tener A que Pues te puedan asaltar También La edad es importante Y el género Yo he tenido oportunidad En relación Al programa que estamos abordando De leer un estudio Del asunto Del año 2019 Me parece En el que se abordaba Todas estas situaciones Entonces El miedo al delito Era mayor Por lugares menos frecuentados Perdón El miedo al delito Era mayor Por lugares menos frecuentados También se tenía Mayor miedo Al delito Por las mujeres Y sin embargo El índice de delitos Era inferior En las mujeres Porque ponían Más precaución A la hora de Pues realizar El Camino de Santiago Y también Luego Tenemos la edad El factor edad Es importante Porque los delitos Son más elevados En personas De más edad Que de menos edad El género femenino Aunque Puede parecer Que donde se cometen Más delitos Es donde menos delitos O menos índice de delitos Se produce Porque se pone Más precaución Por las mujeres Y luego Por los lugares Los lugares Menos frecuentados Los lugares Más Inhóspitos Las zonas Más rurales Que en las urbanas También hay Este mayor número De delitos Hay que tener Esta relación Y esta precaución También a la hora De abordar El Camino de Santiago Y si esa precaución Puede llevar a las mujeres A ser menos Afectadas por los delitos Pues pongámoslo Para todos Pongámoslo Efectivamente Armando Pérez En el Camino de Santiago También han sucedido Cosas muy curiosas Como por ejemplo Unos asesinos De los hermanos Encarcelados Por el asesinato De Catia Santa Marta Bueno Estos individuos Se hicieron pasar Por peregrinos ¿Verdad? Pero ¿Qué pasó? La policía Los Los ciudadanos Colaboraron enormemente Pero También en el Camino de Santiago Van a refugiarse Delincuentes Y antes hablábamos De la Edad Media Que probablemente En aquellos tiempos Con mayor motivo Claro Sí Pero yo creo Que ahora En la actualidad También puede pasar No sé si pasa exactamente Pero todo lo que sea popular Donde hay gente Realizando Por ejemplo En este caso El Camino de Santiago Y tal Pues sirve para que Muchos delincuentes No solo Practiquen el delito Se camuflen allí ¿No? Claro Pero sino que también Se camuflen Porque cuando hay Más gente Cuanta más gente hay Más facilidades Sobre todo Este tipo de delitos Pequeños De hurtos Robos Todo este tipo de cosas ¿No? Si hablamos ya De otros delitos A lo mejor No es tan fácil Pero en este tipo De 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 camino De 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 Cuando va mucha gente Junta Habéis hablado antes Yo es que no lo he hecho nunca Y me da que no lo voy a hacer Pero 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 De que De que se juntaron No sé cuántas personas Que tú fuiste Con ciento y pico personas Que Que Pero bueno Esa era una cosa Era una peregrinación Con un medio de comunicación Que puse en marcha Con una cadena de radio Sí, sí Pero yo he oído hablar Y fuimos ciento y pico juntos Sí, sí Pero yo he oído A gente que también Van peregrinos Y se juntan 50, 60 Porque yo lo he oído Ya digo que yo no lo he hecho Sí, sí, sí Eso es así Ahí es mucho más fácil Porque además La gente va abierta Va desinhibida Y es mucho Y se va Además a veces En circunstancias Emocionales De vulnerabilidad Como el comentario Que ha hecho Javier Rodrigo El Camino de Santiago Como una herramienta Terapéutica Para superar Conflictos de la vida Es decir Hay personas muy vulnerables Y son Como Cantarilla Serrat Almas cándidas Y predispuestas Sí, pero eso yo decía antes Y perdón un momento Armando Que Javier ha insistido mucho En la preparación física Que sí Pero también hay que tener Una preparación Esa preparación Emocional Porque efectivamente Lo hacemos Como hemos tenido Un desencanto amoroso Hay que ir Una crisis de la vida A ver Cuando yo No, no Al hilo de lo que tú Estás diciendo Que me parece muy interesante O sea Cuando yo Que estoy a dieta Y me ha mandado El médico A hacer ejercicio Y me voy a andar Al semáforo de al lado Y vuelvo Porque estaba en rojo Porque estaba en rojo Si mañana Si mañana Me hago Cien y pico kilómetros Aunque sea En un mes O en mes y medio A mí eso Yo no lo puedo soportar Exacto Y como yo Mucha gente Ni psíquica Ni físicamente Porque yo que sí Que he hecho mucho deporte En mis tiempos Te libera la mente Tú tienes que estar preparado Y tienes que estar preparado Métete un camino Métete en un camino De tantísimos kilómetros Gente que no hemos andado Hace mucho tiempo Pero yo voy más allá Y perdón Y termino Con esa preparación emocional Porque No es solamente la preparación En cuanto al recorrido Físico Sino Vengo de un desencuentro amoroso Y lo que me pide el cuerpo Es relacionarme con otras personas Quiero tener Contacto con otras personas Entonces ahí está El kit de la cuestión Pues les iba yo a contar Una leyenda Que tiene una historia De amor preciosa Pero me dicen Que estamos fuera de tiempo Así que les invito A buscar La leyenda del camino El peregrino fantasma Tiene dos leyendas Es una hermosura Me encantaría compartirlo Pero Nos hemos quedado sin tiempo Javier Rodrigo Como siempre Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Por la invitación Por estar en la huella del crimen Querido Armando Pérez Esta como siempre Es tu programa Gracias Para mí ha sido un placer Como siempre Y Ana Isabel Rodríguez Abogada mediadora Sociedad de Amafi Muchas gracias Por estar con nosotros Nos vamos Pero con un buen consejo Para todas aquellas personas Que tienen artrosis En las manos Hay muchos tratamientos Analgésicos Antiinflamatorios Controprotectores Terapia física Calor Con baños de parafina Y fisioterapia Ahora surge Otro muy eficaz Y más cómodo Son los guantes De relax Guantec Nanoteca En sesiones de 20 minutos Dan masaje Vibración y calor Reduciendo el dolor Y la incapacidad funcional Beneficios Demostrados Por un estudio Clínico Multicéntrico Es fácil Te pones los guantes Aprietas un botón Y esperas a que el guante Aplique el tratamiento Mientras descansas O realizas actividades ligeras Se venden con unos consumibles Impregnados de sustancias naturales Antiinflamatorias Que pueden aumentar Su beneficio Durante la sesión 900 730 122 Consíguelos Además con un tensiómetro gratis Señoras y señores Muy buenas noches a todos Gracias Gracias